Un cansancio agobia, temba de mi pecho Siento que ya la vida estoy perdiendo Es que los sufrimientos me han consumido Por eso siento que en mí ya todo está perdido Por eso siento que en mí ya todo está perdido Solo queda decir adiós a mis amigos Mucha resignación a mi familia Y darle adiós por los que quedan vivos Que yo allá en el sepulcro estaré tranquilo Que yo allá en el sepulcro estaré tranquilo No vayan a sufrir por mi les pido Porque seguro mañana estarán conmigo Mi prendancillos por el que ya ha fallecido Porque la luz es vida y de mi ser La vida ya se ha ido Porque la luz es vida y de mi ser La vida ya se ha ido No vayan a sufrir por mi les pido No vayan a sufrir por mi les pido No vayan a sufrir por mi les pido